¿Qué incierto eres mañana? ¿Qué rápido avanzas? ¿Qué terso y qué áspero tu verso sin rima? ¿Qué opacas tus trabas? ¿Qué mansa quimera? ¿Cuál de ellas me espera? Hablé con ayer, te anunció traicionero. Me aferro a la epístola del cuasipresente sabor de ese esbelto nosotros que aprieta mis sienes y tú desconoces cierto mañana. Rebosa su amor en mi ahora, me colma su amor en mi ahora. Es verso y caricia, es beso y delicia. Estrémo el amor sin ardiz ni artimaña, el hoy de Susana. Y tú, tú solo eres mentira incierto mañana. Fotografía, pintura, videocreaciones, poesía también. Susana Modrego es el ejemplo de artista multidisciplinario. No sé, ¿desde cuándo tienes este interés por el arte y por la creación? Pues la verdad es que el interés me surgió desde muy pequeñita porque he tenido la suerte de crecer entre lientos y pinceles, a nivel plástico por lo menos. Pues he tenido una grandísima influencia con mi madre, que es pintora. Y bueno, pues era algo que estaba muy accesible para mí. Y siempre he tenido ese sentir de plasmar o de buscar o de encontrar formas en donde pudiera encontrarme más libre para poder sacar de mí o dar una forma o no todo aquello que sentía. Que sea multidisciplinar creo que tiene mucho que ver con mi forma de ser, en el sentido que siempre he sido un alma como muy buscadora, ¿no? Curiosa, inconformista tal vez. Te he leído una frase que me ha gustado mucho, es que a ti el arte te ha salvado. ¿Pero te ha salvado de qué? Pues de mi propio precipicio, eso está claro. Y a día de hoy tengo la madurez como para poderlo mirar y expresar de esta manera. Y esta búsqueda y estos hallazgos son los que ahora intentas transmitir a través del arte-terapia, que es el arte-terapia. Pues sí, encontré que existe una disciplina terapéutica dentro del campo humanista y bueno, que es todo un mundo, que existe una profesión, que el arte es un recurso para sanar. Y ya simplemente la creación en sí misma aislada, el hecho de ponerte a crear, ya es sanador, ¿no? ¿Qué es la arte-terapia? Pues la arte-terapia yo siempre lo visualizo en mi cabeza como un viaje. Un viaje introspectivo, un viaje de autodescubrimiento y de transformación a través del cuerpo y del arte. Y es un viaje con ese carácter o con ese tono, ese sabor de aventura. ¿Por qué? Porque, bueno, encuentras muchas sorpresas. Y al final no deja de ser como un caminar, un explorar, indagar en una dimensión muy profunda y muy desconocida. ¿Cuál es la respuesta de la gente que se enfrenta a este arte-terapia? No sé si ellos mismos son capaces de sanar sus heridas a través de la creación. Sí lo son. Todos lo somos. Pero hay que dedicarle una atención y un tiempo, ¿no? Un trabajo. El desinhibirse, el atreverse a estar expuesto a... A llegar a parcelas que no estaban habitadas, que estaban dormidas. A ser sin más, sin expectativas, sin aparentar, sin ser fiel a ningún tipo de creencia implantada. A estar en ese lugar tuyo de juego, de tu parte genuina, esencial, pues ahí fortalece mucho lo instintivo, ¿no? Y el trabajo con la creatividad les pone en una situación creativa en la vida. En este reconectar con uno mismo, imagino que también será importante el cuerpo. No sé si hay talleres de danza o algo semejante. La escucha del cuerpo es básica. En general, en mi opinión, para todo. Pero en arte-terapia sí es la base, es el motor, ¿no? Somos lo que somos, no por lo que hemos estudiado, aprendido, o por toda la teoría de la que se ha alimentado el intelecto. ¿Y esa evolución la plasmas también en tu obra, en pictórica o fotográfica? No sé si al principio era un poco más figurativa, ahora más abstracta. Exacto. Yo me formé, soy licenciada en Bellas Artes, y en ese proceso en el que yo aprendía conceptos y técnicas, era muy figurativa. Con la arte-terapia pude permitirme salir de ahí. Y bueno, no quiero decir nada, porque espero que esto sea el comienzo de otra nueva etapa, pero para mí ha sido importante fusionar esas dos fases o etapas, esas dos técnicas. Estamos en una localización un tanto especial porque también tienes interés por lo que son los lugares abandonados, ¿no?, de algún modo. Lugares abandonados, lugares olvidados, que no están pisados, que ya no se pisan, que son la huella de lo que fueron, que están solos en la ausencia, ¿no?, y me llamaba muchísimo la atención el poder entrar en ese parario y sentir igual ese acento dramático de la soledad, ¿no? Y me permitía, con la fotografía, me permitía jugar con esta realidad. Y sí, reconstruir el espacio como yo quería. Es hacer espacios o reconstrucción de espacios imposibles, huyendo de los límites, ¿no?, perceptivos de la mirada y de lo real. Y, bueno, en definitiva hablan de mis sombras, ¿no?, esas sombras que no estaban habitadas y necesitaban ser miradas. De esto hablan estas fotografías y tus videocreaciones, ¿cuál es la temática? Habla de mi ser, de mi proceso, de mi evolución, de mi sentir. No, no sabría, no esto, no investigo un tema conceptual, concreto. Toda esa energía la vuelco en mirarme a mí, ¿no?, y encontrar formas de expresarme. Un idioma sin labios acaricia el universo que inventa su infinito más allá de lo antes descrito. Explora desde el instinto la pulsión primera. Libre ya de límites se yergue la esfera. Me libero y disuelvo, alumbrando en canción de luz el haz que trasciende lo cromático. En destello inmanifiesto brota del desierto el coraje de brillar. La huérfana de forma y de límite vibra en el color. Un océano desnudo engalanado de posibles, que aborrece de probables. Para recorrer un círculo se puede empezar por cualquiera de sus puntos.